Este es el último trabajo del proyecto en sitio. Clausuramos, terminamos con la exposición del trabajo acerca de Land Art de Roy Staff. Van a ver ahorita una serie de fotografías, una instalación y un video, todo acerca del trabajo de Roy por el mundo. El único que puedo decir, un poco a mi marido le tira por la historia de Roy. Roy es mi amigo en Facebook. Es la primera vez que yo encuentro Roy aquí. El trabajo en todos los lugares en el mundo que yo trabajo también. Y lo conocimos. Pero yo solo ese hombre toda mi vida. Quizás para 20, 30 años. Y es uno de los dinosaurios de Land Art. Cuando comenzó en los Estados Unidos, él trabaja. Él trabaja para 40 años con esas cosas. Es muy pobre, porque la gente no quiere pagar por sus obras. Él tiene su historia muy bonito. Y yo estoy certain. Él es muy famoso. Es un hombre de historia. De Land Art. No olvidar este pintje hondre. Estáis sin boca dura. Elle requiera. Comolee. Así que habría que pagar por la síntina. Eso se sentía decir que la gente puede junciarás. En Es muyan. Él es importante. El primer expressed모. Y aquí él quiere hacer su obra con este hermano, con este material, pero tenemos dos días con tanta lluvia. Es un desastre aquí, pero él sigue, 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 hace cosas tan sencillas, tan bonitas. En este caso, ¿quieres aplaudar? ¿Cuándo vieron la fiesta que está en el frente, no? Esta fiesta no existe en México. Esta fiesta es la primera fiesta en la parte como el rastro del rastro. El rastro, la primera fiesta es el vino. ¿Están bien? Es la primera fiesta, es el tamaño, es tan grande. La primera fiesta es el vino. 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 La primera fiesta es el vino.